La Comisión Nacional de Energía Eléctrica es una institución técnica calificada que fue creada por la Ley General de Electricidad, contenida en el Decreto Nº 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, el 28 de mayo de 1997. Es el órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas. Cuenta con independencia funcional para el ejercicio de sus atribuciones y es el regulador de las actividades de generación, transmisión, comercialización y distribución del subsector eléctrico en Guatemala. Su misión es velar por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad, regulando a favor de la eficiencia, estabilidad y sostenibilidad del subsector eléctrico en Guatemala, mientras que su visión es liderar el desarrollo propiciando un ambiente de competencia, eficiencia e inversión bajo los más altos estándares de calidad mundial. Según el artículo 4 de la Ley General de Electricidad, sus funciones son A. Cumplir y hacer cumplir la ley e imponer las sanciones a los infractores. B. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios y concesionarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentadas. B. Definir B. Definir B. Definir B. El uso de transmisión y redes de distribución. B. Efesior B. A. Cumplir B. Furx B. 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 Aquí no me voy. 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 Bueno, vamos a dar inicio a este seminario. Es un gusto saludarles. Como les decía, mi nombre es Nancy Soto. Bienvenidos a todos. Les invitamos a colocar sus nombres en el chat general para temas de registro de asistencia. Quiero comentarles que el seminario nace en dos sentidos. En parte, se incluye dentro del programa de capacitaciones Edison que es impulsado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el cual busca proporcionar información a diferentes grupos de interés y además por una serie de solicitudes de algunas empresas eléctricas municipales interesadas en capacitarse y profundizar en algunos temas técnicos. Este seminario ha sido llamado sobre actualización de aspectos regulatorios para distribuidoras de energía eléctrica. Se va a dar los días viernes a través de esta plataforma digital y de YouTube. Vamos a estar transmitiendo en vivo y además dejando las grabaciones en el canal para que puedan consultarlas en otras oportunidades. Las sesiones van a ser de 2 de la tarde a 3 y media. Van a ser impartidas por gerentes, por jefes de departamento y analistas de la Comisión. Así que van a tener la oportunidad o dudas en el chat. De esa forma, yo voy a poder recopilar las preguntas que ustedes hagan y al final de cada presentación vamos a poder abordarlas con los presentadores. Sin más que agregar, yo le dejo la palabra a la ingeniera Marcela Pelaez. Ella es directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y tiene algunas palabras para ustedes. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por haber tomado el tiempo para participar en este seminario. Sabemos que sus agendas son bastante complicadas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica se siente muy complacido de poder tratar de apoyarles en las actividades que ustedes realizan a través de esta capacitación que será impartida por las personas, los especialistas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en el tema de tarifas y en el tema de calidad. Es para nosotros un gusto poder apoyarles en estos temas y en otros temas que ustedes tengan al respecto, consultas. Realmente la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, además de su rol de definir las tarifas y velar por el cumplimiento de la calidad, pues quiere dar ese apoyo a las empresas eléctricas municipales para que tengan como la suficiente claridad de todos estos temas. Y estamos a la disposición de apoyarlos en cualquier consulta o duda que tengan al respecto. Y nada, solamente agradecerles su participación y también a los compañeros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que también están preparando el material y haciendo todo el esfuerzo. Creemos que este esfuerzo va a ser importante para el desarrollo, tanto las empresas eléctricas municipales, para que los usuarios de esas empresas eléctricas municipales tengan una mejor calidad. Y como les decía, estamos a su disposición para apoyarles. Bienvenidos a este seminario. Muchas gracias. Gracias, Ingeniera Peláez. Bienvenidos todos a este seminario. Los que no se puedan conectar en la sesión de Zoom son invitados a conectarse en el canal de YouTube de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para que puedan conocer los temas que van a estar tratando. Nosotros estamos atentos tanto al chat de Zoom como de YouTube. para recoger sus preguntas y de esa forma, al final de las presentaciones, poder darles respuesta. En este momento voy a dejar en uso de la palabra al ingeniero Marvin Barreto. Él es gerente de tarifas. Él tiene unas palabras para ustedes y además es el primer conferencista del ciclo de sesiones que vamos a estar teniendo. Así que, Ingeniero Barreto, lo dejo en el uso de la palabra para que podamos conocer un poquito más de las generales del seminario y luego entrar ya de lleno a su presentación. Bienvenidos sean todos. Nuevamente, por favor, recuerden dejar sus preguntas en el chat, ya sea de Zoom o de YouTube, para poder atender sus consultas. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Y muchas gracias a todas las personas. Como lo comentaba muy bien la directora Peláez, abriendo esta sesión, pues la comisión en aras de la máxima transparencia y de la divulgación también del conocimiento ha tomado un rol bastante activo y históricamente, digamos, ha ejercido el rol también formador en diversas actividades. Ahora, pues, no se había podido hacer de manera física como en otras temporadas se ha abordado por cuestiones inherentes a la mecánica actual, digamos, que se maneja. Sin embargo, plataformas como el Zoom o cualquiera de las plataformas digitales que se pueden usar ahorita, pues, nos permiten perfectamente llegar y encajar de una manera, pues, que sea más dinámica dentro de sus agendas. Y es como, pues, por medio de estas herramientas, ahora en esta tarde, pues, arrancamos el tema de este pequeño seminario, que lo que pretende, pues, es dar, digamos, algunas pautas generales de todo el tema que involucra a las empresas distribuidoras, en este caso a las empresas eléctricas municipales, en sus diferentes roles dentro del sector eléctrico. Pues, como comentaba Nancy, pues, la mecánica es una presentación. La vamos a partir en dos partes para darnos unos cinco minutos, más o menos a la mitad de la sesión para, pues, podernos estirar un poco y ahí, digamos, también distendernos un poco para lograr, digamos, darle mayor énfasis a la parte de la sesión. Y hacia el final de la misma, ya en los últimos 15 minutos, pues, Nancy, que va a estar recopilando todas las preguntas y todas las observaciones y comentarios que surjan durante la presentación, él los estará, digamos, nuevamente poniendo, digamos, sobre la mesa para ir tratando de responder de la mejor manera a todos y cada uno de sus planteamientos. Pues, ahí sí que sin más, yo creo que ya procederíamos ya con el primer tema que queremos abordar y es, pues, partir un poco de uno de los temas relevantes, digamos, dentro del ejercicio, digamos, que tienen cada uno de ustedes, cada uno de ustedes como participante en una de las distribuidoras y es el tema de los costos que se trasladan a las tarifas de los usuarios regulados. Vamos a ir un poquito, digamos, abordando como desde el génesis de dónde empieza esto para poderlo ir explicando de una manera, pues, lo más rápido posible, manteniendo, digamos, pues, un debido nivel de atención a los puntos que consideramos como medulares. Un segundito. Con el tema de los costos del servicio de energía eléctrica, pues, para hablar, digamos, de qué integra, digamos, los costos que se trasladan a cada uno de los usuarios, pues, tenemos que hablar prácticamente de tres grandes rubros. Hablamos de un rubro que es el que está relacionado con el tema de la generación eléctrica, que se desglosa a su vez en dos grandes rubros, en la parte de las compras de energía y potencia. Pues, todos y cada uno de ustedes, principalmente, tal vez las áreas que participan en la parte financiera de sus distribuidoras, pues, verán cada fin de mes o cuando les toque, digamos, el ciclo de facturación, recibirán las facturas del generador, en este caso el INDE, ¿verdad? El cual, digamos, pues, traslada, digamos, por medio de estas facturas, los costos a los que incurre para el tema de la generación de energía eléctrica. Este es el primer rubro, digamos, que va donde parte, digamos, el modelo que es en la parte de la generación. ¿Cómo se puede generar? Pues, hay diversos tipos de tecnología para generar. Tenemos desde los tipos de generación, la hidroeléctrica, digamos, que tenemos la generadora, pues, más grande del país que es Chicsoy. Y luego tenemos otros tipos de tecnologías también renovables. Tenemos ya parques eólicos, parques solares y otro tipo de generación de este tipo. También nuestro parque de generación tiene su componente térmico con generación a base de carbón y búnker. Y por medio de interconexiones con otros países, pues, también tenemos lo que es la generación con gas natural por medio de otros contratos que están fuera del país. Luego de pasar de la parte de generación, propiamente, venimos a la parte de transporte. La parte de transporte engloba, digamos, todo lo que es... Todo lo que es la parte de la transmisión de los grandes bloques de energía que va desde las centrales de generación hasta la parte de la red de distribución. donde, digamos, ya la energía en otros niveles de voltaje se... Pues, ahí sí que, como dices la misma palabra, pues, se distribuye, digamos, en estas redes para, pues, que pueda llegar finalmente hasta los usuarios finales. De esta manera, pues, estos tres grandes renglones que estamos comentando, la parte de generación, la parte de transmisión y la parte de distribución, pues, son las que al final, las que finalmente, pues, integran el cargo o la factura, digamos, que estamos viendo, digamos, que ve cada uno de los usuarios a final de mes donde se van integrando todos estos cargos para poder ser trasladados. De tal manera, digamos, que la traducción, digamos, de estos componentes en cuanto a generación, transmisión y distribución, ya dentro de lo que son las tarifas de energía eléctrica, pues, se puede decir que en la parte de generación, pues, como comentaba al inicio, se traducen en una parte de costos de energía y otra parte de costos de potencia. En la parte de transporte, pues, se maneja el concepto de peaje, que es el costo, digamos, por el traslado de los bloques de energía en el sistema de transmisión. Y en la parte final, antes de llegar al usuario, que se traslada, digamos, en montos que se denominan valor agregado de distribución, los cuales, a su vez, se desagrean en la parte de media tensión y la parte de baja tensión. Todos estos, digamos, estos tres costos de los que estamos hablando, pues, finalmente, se integran, digamos, en el componente final de la tarifa de energía eléctrica, que es realmente, pues, finalmente, una ecuación matemática, la cual, en función de una serie de variables y factores, digamos, relacionados, digamos, con los patrones y características de los consumos, traslada los costos en los que se incurre para estas tres grandes actividades a las facturas, digamos, que finalmente se trasladan a los usuarios. Para hablar un poco de todo el tema tarifario, pues, de entrada, uno de los temas que se debe abordar es la base legal, digamos, bajo la cual funciona, digamos, todo nuestro, todo el esquema, en primera instancia, de los estudios tarifarios. Los estudios tarifarios son, digamos, con base a la Ley General de Electricidad, pues, el fundamento que se establece, digamos, pues, los cargos para su traslado, digamos, en el mediano y largo plazo a las tarifas. ¿Y qué es lo que persiguen? Pues, digamos, el cumplimiento estricto de todo el tema de la Ley General de Electricidad. Las tarifas finales a los consumidores, finalmente, pues, en sus componentes de energía y potencia son calculadas por la CNE e integran, digamos, un precio ponderado de todas las compras de la distribuidora, digamos, referidas a la entrada de la red de distribución para, posteriormente, agregar, digamos, el tema de los costos de distribución para llegar hasta, finalmente, hasta los usuarios finales. La CNE, pues, también gestiona o dirá seguimiento a todo el tema de los peajes y su transmisión que se han requerido, digamos, finalmente para el traslado, porque son, una vez se determina que son pertinentes, digamos, dentro de su aplicación. Señalar también que todos estos precios de adquisición de potencia y energía a la entrada, a las redes, a la distribuidora, pues, expresan, digamos, en componentes en función a la demanda, a la demanda máxima anual de la distribuidora. Que, finalmente, pues, ya con toda esta integración de datos, de demandas, costos y todo, pues, ya, digamos, la comisión usa, digamos, estos valores agregados de distribución, los precios de adquisición de la energía, para estructurar, pues, el conjunto final de tarifas. ¿Qué se persigue, digamos, dentro de todo este proceso? Pues, que las, que estas tarifas se estructuran de tal manera que promuevan, digamos, la igualdad de tratamiento a los consumidores y la eficiencia económica del sector, que es, pues, definitivamente, pues, una de las cosas que se, que se busca, digamos, en este proceso, pues, mantener, digamos, la eficiencia económica, principalmente del sector, ¿verdad? Para el tema de la estructura, digamos, de las tarifas, porque al final, digamos, pues, cada uno de nosotros, a la hora de poder ver nuestra factura, pues, vemos que somos agrupados en diferentes tipos de tarifas. Esto obedece a que, pues, se tiene que, la manera de desarrollar los costos de distribución y distribuir los costos de generación y transporte es por medio de agrupar, digamos, los bloques de usuarios en diferentes grupos que compartan cierto nivel de homogeneidad en sus hábitos de comportamiento, en sus patrones de consumo. Estos patrones, hábitos de consumo, afectan, digamos, en el modo en el cual propiamente la distribuidora presta el servicio. Existen, pues, al final también una serie de condicionantes técnicas económicas en los sistemas de medición para determinar propiamente las características de consumo de los usuarios. En función de las características de consumo, pues, a cada una de las categorías tarifarias se van asignando diferentes costos de generación, transmisión y distribución de acuerdo a su desagregación. Para empezar a leer, digamos, ya en la práctica, después de haber partido de los conceptos de qué es generación, qué es transmisión, qué es distribución y los grandes, que son los grandes rubros en los que se desglosa, pues, yo creo que uno de los puntos para poder entender ya cómo esto se materializa, digamos, en el trasladado de las facturas es ver cuál es la dinámica que tiene cada uno de estos costos. En este caso, digamos, los costos de generación son proyectados anualmente, pero tienen una mecánica que luego ya vamos a ver en detalle cuál es, qué lo revisa trimestralmente y esto obedece a la naturaleza de cada una de estas tecnologías. El tema de los costos de generación es uno de los temas más dinámicos que maneja el sector, pues, tal como podemos, hemos podido constatar por medio de las noticias o diferentes medios de comunicación que podemos tener acceso, uno puede darse cuenta de que en los mercados internacionales en el último periodo, pues, tal vez si hablaríamos de los últimos dos años, ha habido una gran volatilidad en el comportamiento de los costos de los combustibles. Asimismo, otros componentes como la generación hídrica siempre dependen de estacionalidad. justamente en esta temporada, pues, estamos en la época donde hay mayor generación hídrica, pero esta finalmente, pues, estacionalmente va retrocediendo ya luego en los meses de febrero, marzo, ya luego en la parte de abril y mayo llegamos a la parte más seca. Esto, toda esta dinámica de los costos de generación condicionan de que aunque se proyecten anualmente, pues, la mecánica es de que se revise de manera trimestral para no generar un desfase significativo entre los costos realmente, lo que realmente se incurre en los costos reales. La parte de transporte no tiene una mecánica tan volátil. Esta se calcula cada dos años de manera bianual y simplemente se va revisando, digamos, de manera anual para irlo indexando algunos indicadores de referencia. Es por el tipo de tecnología que vemos en la parte de la red de transporte, pues, no tiene una dinámica tan amplia como la otra parte. Tenemos también la parte de los costos de distribución que también comparten con la parte de transporte el hecho de que su dinámica no es tan rápida para cambios, de tal manera que también se calcula de una manera para cinco años y se va revisando de manera semestral para irlo indexando y afectando algunos factores que le van condicionando, digamos, en la aplicación de este cargo. Aquí, en la presente gráfica, podemos ver de manera, pues, más gráfica y esquemática lo que les estaba comentando, ¿verdad? En la parte de abajo vemos lo que hacemos referencia a el, si ustedes ven el bloque azul de la parte inferior, digamos, de la gráfica, ahí hablamos pues prácticamente de la fijación para un periodo de cinco años de un valor de unos costos de distribución. Este bloque, digamos, es toda esta parte, digamos, que veremos ahí, que vemos, lo podemos marcar aquí, tal vez, con, vamos, creo que ahorita lo pueden ver, digamos, en la parte inferior de la gráfica, es la que, la que va manejándose de una manera, pues, constante. Y esta, digamos, se ve afectada por actualizaciones semestrales que van generando una pequeña oscilación de la misma. Posteriormente, vemos otro bloque que también es en lo que aparece en verde, que este se interrumpe cada dos años y este corresponde a la parte de los costos del transporte. Vemos que hay un bloque superior a este, que es la parte de la revisión que se hace anualmente del componente de los costos de transporte. Finalmente, vemos en la parte naranja la proyección anual, pues, que se elabora de la parte de los costos de generación. Sin embargo, si vamos a la parte superior donde ya se, donde ya se definen, digamos, los, lo que aparece aquí referido como ajustes trimestrales, vemos cómo se va esto ajustando conforme cada trimestre, se va revisando cuál es la variación que hay entre los costos reales y los costos proyectados que se tenían al inicio del año. De tal manera que al final, a la hora de apilar toda la parte de los costos, la parte de los costos de distribución, la parte de los costos de transporte y la parte de los costos de generación, llegamos, pues, al monto final de la parte de lo que, de lo que es, digamos, el tema de, de la, de prácticamente el costo de que ve el usuario, digamos, reflejado por su facturación, por su cargo de energía. Como les comentaba, digamos, y como pudieron ver de manera gráfica en la, en la diapositiva anterior, existen, digamos, dos, podemos decir que existen dos grandes, dos grandes mecánicas para el tema del, del cálculo tarifario. Una mecánica, nosotros la llamamos revisiones tarifarias, digamos, la cual es donde en esta, en esta dinámica se establecen valores fijos para un periodo, pues, más largo de tiempo que en el caso, por ejemplo, del VA, es de cinco años y en el caso del, del costo de transporte es de dos años y la otra mecánica que es la, que es mucho más dinámica es la parte de los ajustes tarifarios. Estos ajustes tarifarios, pues, se van haciendo de una manera que van afinando los valores que se van definiendo dentro de las revisiones tarifarias, los van perfeccionando al integrar la realidad de la integración de los costos e irlos, digamos, pues, irlos ajustando de manera trimestral o semestral para ir trayendo a la realidad nuestra tarifa y que no exista ningún desfase significativo. Esto es, que no se traslade una tarifa más alta de la que se necesita si los costos reales en los que se están incurriendo son más bajos o al revés que no se traslade una tarifa más baja si existen costos reales más altos lo cual podría generar pues un problema en el mediano y largo plazo para el tema de la operación de cualquier de la parte de la industria eléctrica en su componente final que es una distribuidora y los componentes pues que van enlazados a la misma que también van trasladando sus costos por medio de la distribuidora. Y ahora digamos que está justamente tocábamos el tema de la parte de la distribuidora pues habiendo digamos hablado un poquito de las generalidades de todo el tema de la integración de las tarifas de una manera pues mucho más general quisiera pues ahorita pasar digamos como una antesala a hablar de la parte del cálculo de la parte de distribución de los componentes generales de la red de distribución ahí estamos claros de que pues todos ustedes participan en diferentes roles en la parte de del negocio de la de la distribución de las de las de estas distribuidoras de las empresas eléctricas municipales y están muy 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 actualizados digamos en cuanto al conocimiento técnico que eso se requiere de tal manera pues que solo vamos a hablar de una manera bastante general y muy rápida para pues no 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 redundar mucho en temas que ya manejan pero que sin embargo consideramos que es interesante recapitular antes de hablar de los costos hablar de los costos de 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 qué ítems nos referimos la red de distribución pues es prácticamente negocio pues donde donde ustedes están ¿verdad? digamos hay redes de distribución de diferentes densidades están las redes de distribución que atienden núcleos urbanos donde la densidad de la carga es mucho más fuerte digamos donde también tenemos la parte de la distribución de calles y avenidas que se denomina pues coloquialmente como el manzanado digamos es bastante constante que permite digamos definir áreas de alta densidad y existen otras áreas digamos donde la densidad de usuarios o sea la cantidad de usuarios por por área por la densidad de área pues relativamente baja y pues donde ya los ramales discurren por zonas donde hay mucho menos mucho menos concentración de población pero pues que sin embargo también se les presta el servicio con otra digamos con otro tipo u otro nivel de disposición de los equipos ¿verdad? Si hablamos de la parte de distribución pues que como les digo aquí vamos a tocarlo de manera muy muy rápida que al final es un tema que todos ustedes manejan pues bastante con mucha propiedad pues hablaríamos de diferentes componentes ¿verdad? Entre los componentes que hablamos pues estamos hablando del primero digamos uno de los más visibles de la red distribución que son las estructuras de soporte de la línea de distribución normalmente pues a los niveles de tensión de distribución vamos a estar hablando de postes de concreto o de madera que es la gran mayoría digamos de las redes hay mucho menos participación de otros materiales hay algunos postes metálicos que se han incorporado a la red hay algunos otros incluso que son estructuras de retícula metálica y hay nuevas tecnologías que vienen digamos como la fibra de vidrio que está digamos incursionando ya en algunas otras latitudes y que eventualmente también llegarás a formar parte de nuestras redes estas estructuras pueden ser tanto autosoportadas que digamos que son postes digamos que se soportan sin necesidad de retenidas o pueden estar atirantados y soportados por medio de retenidas para poder mantener digamos los esfuerzos mecánicos a las que es sometida los conductores pues aquí digamos si hablamos de la parte de los conductores hablaríamos de entrada de los que componen las líneas aéreas los conductores digamos en general de las líneas aéreas pues no tienen revestimiento son conductores desnudos ¿verdad? pueden ser de diferentes materiales todos en su mayoría pues tienen algún componente de aluminio ya sea en aleación o ya sea un aluminio puro ¿verdad? y normalmente pues pueden ser reforzados con acero o con o con un o con una aleación de aluminio reforzada propiamente esto en función de prácticamente las características geofísicas pues ahí sí también geofísicas incluso de cómo se cómo se cómo sea necesario digamos pues generar los vanos por las por la topología digamos de los terrenos va condicionando diferentes tipos de de cable dependiendo de las aplicaciones a las que se usa luego tenemos también otro tipo de cable ya los cables aislados digamos que ya pueden usarse para tramos subterráneos ¿verdad? con diferentes disposiciones y con diferentes materiales ¿verdad? también es otro tipo digamos de tecnología que que también en otros países se usa de manera pues bastante intensiva pues no tanto en nuestro país pero también hay hay un componente de redes que están también de manera subterránea tenemos luego la parte de los de los centros de transformación es decir los transformadores pues los vemos ahí pues normalmente en muchos de los postes componen las redes de distribución y son los elementos los dispositivos de las máquinas eléctricas pues que nos permiten convertir digamos la energía de los niveles en los que se lleva en las líneas de distribución a los niveles que usamos en nuestra casa o sea o sea normalmente digamos las redes pues que manejamos en Guatemala están en 34 mil voltios o en 13 mil voltios si lo vemos de manera trifásica si lo vemos en la manera monofásica estamos hablando de 19 mil voltios y 7 mil 600 voltios entre fase y tierra esto pues ya cuando lo convierten los transformadores pasa a ser voltajes de 120 y 240 voltios que es con lo que normalmente pues interactuamos en nuestros hogares estas son las tensiones a las que se alimentan la iluminación los equipos eléctricos en su mayoría pues y todo digamos toda la gama de dispositivos que tenemos en nuestras casas y los aisladores pues son otro de los componentes principales digamos de las redes de distribución y lo que permite digamos tal como indica su nombre es aislar el flujo eléctrico digamos propiamente del resto de las que va digamos en los conductores de las estructuras y pues que los que soportan a la vez los conductores de tal manera que los aisladores pues permiten esa ese flujo seguro digamos de la corriente por medio de los cables hay de diferentes tecnologías pues originalmente y hace años pues la mayor parte de nuestras redes estaban entre porcelana y vidrio poco a poco pues el vidrio ha ido saliendo y la porcelana pues también cada vez va bajando en su uso y ya llegamos a más materiales poliméricos que es pues la última pues la digamos tecnológicamente lo más adaptable por sus características mecánicas su resistencia física y hasta su facilidad de transporte tenemos luego también el tema de los cerrajes o la cantidad de cerrajes pues que van en nuestros sistemas de distribución pues es considerable sin embargo pues aquí pues graficamos algunos que son las las famosas grapas digamos que son las que van amarrando propiamente los conductores a los aisladores y que permiten digamos la sujeción mecánica propiamente de los cables a nuestras a nuestro sistema de distribución tenemos también el tema de los elementos de protección que van separando y van dando seguridad digamos a los diferentes tramos de la línea para permitir la operación de la manera más confiable de nuestro sistema estos son de diferentes tipos tenemos cortacircuitos fusibles interruptores de línea seccionadores también de línea capacitores también para mejorar el comportamiento reactivo de nuestra línea y proporcionarle digamos mejor regulación de tensión como pueden ver ahí en las imágenes que les compartimos pues graficábamos ahí un un fusible y también un seccionador de línea digamos que es el caso que es bifásico que solo aparecen dos fases estos digamos pueden estar en diferentes disposiciones y diferentes tecnologías finalmente pues ya vamos llegando digamos al 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 usuario digamos ya una vez vimos los componentes de la red de distribución postes cables transformadores aisladores y herrajes estamos viendo pues que ya esto llega propiamente al usuario a través de una cometida esta cometida es el que es el cable digamos o el cable conductor digamos que nos permite digamos recibir la energía eléctrica ya en nuestros hogares hay diferentes dependiendo de cada una de las regulaciones que tenga cada una de sus distribuidoras a diferentes disposiciones para las cajas ocas y para todo recibir todo el equipo de medición que también puede tener diferentes características aquí les enseñamos unos equipos análogos aunque ya en la en el momento actual pues ya es pues bastante usual o bastante utilizado digamos a nivel global equipos de tecnología digital incluso pues ya digamos se está manejando o o esta tecnología va desplazada por tecnología digamos que permite la telemedida y que en el futuro hará pues que nuestra red de distribución tengan mucha más comunicación e interacción con el usuario ya que a través de los medidores la distribuidora podrá ir viendo y registrando en tiempo real el consumo que está viendo el usuario y también el usuario podrá beneficiarse de eso viendo también qué es lo que está pasando en el flujo eléctrico que está corriendo hacia ciudad en tiempo real todas esas tecnologías son temas que ya vienen en desarrollo y que pues en un plazo que no va a ser tan largo ya veremos que se van integrando a nuestras redes de distribución realmente pues también hablar de algunos componentes de seguridad como son las puestas a tierra que es digamos lo que nos asegura digamos que en caso de fallas pues las descargas vayan siendo drenadas hacia tierra y evitando con esto pues riesgos eléctricos hacia principalmente equipos y pues por sobre todas las cosas hacia la vida humana pues evitando digamos con esto pues dando seguridad con esto a la operación de nuestros sistemas de distribución ya hablando de otra parte de los componentes también hablaríamos de que propiamente el sistema de distribución no solamente se compone de las redes de distribución sino se compone también pues de otro de otra otra gran serie de elementos entre ellas por ejemplo tenemos las oficinas comerciales en las cuales algunos de ustedes pues participarán de manera activa se existen bodegas existen digamos temas de las cuadrillas de las cuadrillas que se entregan de mantenimiento construcción de las líneas y otra diversidad de temas logísticos que van correlacionados con el tema de la operación de nuestros sistemas de distribución en este punto yo creo que habiendo abordado de manera pues bastante general partiendo de cuáles son los componentes de los costos que vemos reflejados en las tarifas y luego haciendo un poco un énfasis en la mecánica dinámica que llevan estos costos y viendo una de las actividades en la que ustedes participan que es la parte de distribución pues llegamos creo que al punto donde es donde queremos entrar un poquito mayor detalle en lo que es la parte de los costos de distribución ahorita viendo digamos el tiempo pues para seguir la mecánica que veníamos hablando pues ahorita generaríamos el espacio de tiempo de unos unos cuatro o cinco minutos para pues dar un tiempecito para que pues podernos estirar un poco ahí donde estemos y ya retomar la parte de los costos de distribución y posteriormente pues les queremos presentar las generalidades porque son procesos bastante complejos y amplios de el establecimiento de los mismos por medio de los estudios de valor de la distribución o elevado que es como es conocido digamos en la jerga del sector pues ahorita pues daríamos pie a estos minutos para para podernos estirar ahí en cada uno de los lugares de los ciudadanos Gracias. 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 Bueno, estimados amigos, yo creo que ya podemos arrancar nuevamente con la segunda parte, digamos, de la temática que tenemos para esta sesión, y la siguiente parte pues ya es, ya dejando de lado un poco toda la teoría, digamos, que hemos visto de los grandes bloques en los que se compone, digamos, esa tarifa, y en particular, digamos, de una revisión un poquito general, muy rápida, digamos, de la parte de la distribución, entender o empezar a ver, digamos, cuál es la visión que tiene nuestra normativa de la parte de los costos de distribución. Pues nuestra normativa, en tanto la Ley General de Electricidad como su reglamento, que digamos operativiza, digamos, lo establecido en la ley, ve ciertas características principales en los sistemas de distribución, las cuales son generales. En su gran mayoría, a todos los sistemas de distribución del mundo. Uno de los componentes fundamentales es el tema de los altos costos de inversión para la instalación. Al final, pues cada uno de los componentes de los que estábamos hablando, postes, cables, transformadores, aisladores, cerrajes, todos y cada uno de ustedes que han estado relacionados con el sector, pues se han podido dar cuenta, digamos, de que tienen precios considerables y que incluso, digamos, si hablamos ya de las dinámicas ya recientes, están sometidos, digamos, a presiones por componentes de precios internacionales, que generan, pues, que los mismos también vayan normalmente deslizándose hacia arriba. en sus periodos para la recuperación de la inversión también son amplios, porque la vida útil de esas instalaciones también se puede asumir que es una vida muy larga. En general, por ejemplo, las instalaciones de distribución que se operan en el país, pues, que uno puede darse cuenta de que, pues, tienen en su buena parte la misma ya muchos años de haber sido instalada. Si hablamos de la parte de precios, pues, uno de los componentes también que tiene esto es que por definición, digamos, la parte de la distribución de energía eléctrica tiende a ser un monopolio natural, ya que, pues, en general, digamos, la mecánica del negocio de la distribución y la existencia de por sí de red de distribución no tiene, digamos, una modalidad donde se pueda dar en general o de manera amplia una competencia entre una distribuidora, digamos, y otra, digamos, a la par. Finalmente, pues, que como comentábamos hace un rato, digamos, segmentando, digamos, por diferentes niveles de tensión, también se pueden ir considerando los cargos que se aplican definitivamente a los diferentes grupos de usuarios, ¿verdad? Hay usuarios que solo usan la red de media tensión, son unos usuarios, digamos, que están con otro nivel de demanda eléctrica, ¿verdad? Y, pues, consecuentemente que tienen, se pueden abastecer desde las redes de media tensión en 34 o en 13 mil voltios, y la gran mayoría de usuarios, pues, que estamos en la parte de baja tensión, digamos, y que, pues, nos abastecemos en cierto 20 o 40 voltios. Todo esto, pues, al final se reparte, digamos, en función a diferentes parámetros que buscan establecer qué participación tengo yo como usuario en la demanda máxima que tiene la distribuidora. Desde el punto de vista legal, pues, el tema de las, de una de las funciones esenciales que, como comentaba en el video institucional que se les mostraba al inicio de la presentación, es el tema de que una de las funciones de la comisión es definir las tarifas de transmisión y distribución, efectuando todo el análisis técnico pertinente por medio de los estudios de valor agregado de distribución, buscando dentro de todo, pues, nuestro modelo, establecer, digamos, los costos anunciados al usuario, pérdidas medias también de distribución, costos de capital, operación. ...de una gestión eficiente de una empresa de distribución de referencia. Y ese concepto es el que vamos a ahondar ahorita un poquito más adelante. Pues, como les comentaba, digamos, dentro de nuestro marco legal, pues, establece que la parte de la determinación de los costos de distribución va, va comprendida en estos tres grandes rubros, verá, los costos asociados al usuario por la prestación del servicio, pérdidas medias que se establecen para la, para la industria de distribución. Al final, digamos, la operación de estas redes por, por su, por, pues, ahí sí que por temas físicos y electromagnéticos, digamos, tienen unas pérdidas en el momento, pues, que se conduce la energía eléctrica a través de un cable conductor. Esto es inherente y es un fenómeno físico inherente a la tecnología que usemos, ¿verdad? Y, pues, que se puede ir reduciendo o ampliando, pues, si no se le da debida, debida secuencia, pero, pues, que existe en nuestras redes. Y, finalmente, tenemos también el tema de los costos, de tanto la parte de capital como la parte de operación y mantenimiento propiamente de las redes. La metodología para el cálculo de las tarifas va variando, digamos, en función de, de cada uno de los países. Ya hace años, ya estamos hablando de hace más de treinta años, hubo una, hubo una ola, digamos, donde, pues, a nivel mundial y particularmente en el área latinoamericana, se empezó a revisar el tema de la prestación del servicio de energía eléctrica. Históricamente, pues, antes de ese periodo, pues, la gran mayoría de nuestros países, digamos, manejaban esto de manera estatal, de tal manera, pues, que era el Estado el que se encargaba de proveer este servicio. En el momento, pues, que se definió que, digamos, que la función del Estado, pues, no, no era la, una de las esenciales de la prestación del servicio de energía eléctrica, sino fomentar las condiciones para que se pudiera dar este servicio en condiciones buenas y razonables, ¿verdad? Se establecieron muchas metodologías. Ahí, pues, existe, digamos, un, un grupo de, de metodologías que se fueron abordando o incluso se han ido alternando en diferentes países para ir pudiendo hacer este reconocimiento. Para el caso de Guatemala, pues, en particular, digamos, aquí lo que se ha asumido es un tema, es un modelo que busca una, una simulación de competencia a través de diseñar una empresa de, de referencia, digamos, para definir el precio del servicio, ¿verdad? Y este, digamos, es el marco legal donde funciona, digamos, nuestro, donde, donde funciona, digamos, nuestro cálculo y metodología para poder llegar al desarrollo de estos, de estos cargos, ¿verdad? ¿Qué es lo que persigue, digamos, como nuestro modelo? Pues, nuestro modelo, al final, lo, lo que persigue, digamos, es, eh, primero, pues, establecer, digamos, digamos, cuáles son los usuarios a los que tenemos que prestar el servicio y cuáles van a ser, digamos, los, los consumos o los consumos energéticos, los kilovatios hora y los kilovatios de demanda de los cuales tenemos que abastecerlos. Y, en otra parte, pues, establecer cuál es el valor de las instalaciones óptimas de referencia, llamemos P de distribución y todo el tema, incluso también de las oficinas comerciales y toda la parte de atención que es requerida para la prestación del servicio. Eh, ya estas dos cosas, digamos, se plasman propiamente en lo que es la, la empresa eficiente. Que esa es una empresa que existe, digamos, es que es modelada, digamos, de acuerdo a diferente cantidad, a diferente tipo de modelos para poder establecer cómo se puede llegar o cómo se puede prestar el servicio a un presto, a un precio eficiente de referencia. Y ese es, pues, la determinación de las tarifas de distribución, pues, conocida como valor agregado de distribución. El estudio de valor agregado de distribución es un estudio bastante, bastante amplio y extenso en su contenido. Y por lo cual, se divide en una serie de etapas que nos permiten ir determinando e ir respondiendo prácticamente a los postulados que veíamos antes. En general, toda esa etapa lo que busca ir determinando es las dos preguntas que nos consumo de los usuarios a los que debo atender y cuál es el valor de las instalaciones óptimas de referencia para prestar el servicio de la distribuidora. Esas dos grandes preguntas convergen, digamos, en un modelo teórico que es la red eficiente de referencia, que es la que nuestro modelo reconoce dentro de los costos de distribución que se trasladan a los usuarios. Y para responder esa pregunta, pues, el estudio arranca con la parte de cuánto somos y qué consumimos. Entonces, ¿qué tomamos como información básica para poder hacer eso? Pues, no, no es más, digamos, que la información primero, la histórica, digamos, que se va liquidando. Al final, pues, ya después de prácticamente 25 años de operación del modelo, ya se ha tenido en nuestro país una serie de datos históricos en cuanto a consumo de energía, potencias registradas, cantidad de usuarios, y se puede, digamos, desarrollar series históricas amplias que por medio de modelos estadísticos de complejidad considerable puedan ir prediciendo, digamos, para cada siguiente quinquenio, porque, pues, como tocamos en algún momento el proceso este de revisión de los costos de distribución es de cinco años, ¿verdad? Ya se fijan tarifas para un horizonte de cinco años. Si ahorita fijamos tarifas para el próximo año, en el 2023, de la parte de distribución, estos van a estar vigentes hasta el 2028. Entonces, aquí, digamos, se utilizan una serie de modelos econométricos, autoregresivos y analíticos para, por medio de la estadística, buscarla dentro de los mínimos márgenes de error, hacer la predicción más fina que se puede hacer de cómo se va a ir comportando la demanda eléctrica en este periodo de tiempo. Al final, cinco años es un periodo considerable. Y una situación, por ejemplo, como la del COVID, que se acaba de vivir a nivel mundial, pues, nos da la pauta de que aún el mejor modelo puede tener, digamos, alguna contingencia que aleja los valores de los valores históricos. ¿Qué pasó durante el 2020? Pues, el hecho de parar, digamos, el país. Y esto fue a nivel mundial, no fue a nivel, pues, solo de Guatemala, ¿verdad? El hecho de parar, digamos, todo el tema de comercio y buena parte de la industria por periodos largos de tiempo, pues, generó una contracción de la demanda eléctrica que no estaba esperada. Obviamente, hubo una contrapartida, porque hubo mayor consumo en los hogares, porque estuvimos, pues, prácticamente, podría decirse que recluidos en los mismos durante un periodo de tiempo más grande del que normalmente nos mantenemos. Sin embargo, pues, cargas fuertes como la parte comercial, pues, se apagó prácticamente, logrando, pues, una variación, pues, bastante significativa con lo que históricamente se había mantenido, generando unos patrones, pues, atípicos a lo que los modelos estadísticos venían prediciendo. Y esto es, pues, que al final, digamos, cualquier modelo que hagamos siempre va a tener un margen de error y, pues, va a tener algunos potenciales y componentes que lo pueden dinamizar y mover, digamos, de las proyecciones. Entonces, de tal manera, pues, que lo que se busca en esta etapa es hacer establecer los crecimientos que tengamos, tanto verticales como horizontales. Y aquí, para explicar un poquito ese concepto, con verticales nos referimos a crecimientos en el sentido de que un usuario consuma más de la energía que viene consumiendo históricamente, y en horizontales nos referimos a que se amplíe propiamente la red, que es otra característica que tienen también nuestros países, pues, con nuestro alto nivel de crecimiento demográfico, pues, nuestras zonas urbanas continuamente se están ampliando y están creciendo, digamos. De tal manera que también nuestros hábitos de consumo, factores de carga, pérdidas y condiciones de inherentes a la red también va variando con el tiempo. Y todos los modelos que se desarrollan en esta etapa buscan ir prediciendo de la manera más o más certera posible lo que estamos viendo ahorita, digamos, tasas de crecimiento de usuarios y tasas de crecimiento de energía, que es lo que vamos a ir estableciendo. Desagregados, tal como comentábamos, en tasas de crecimiento horizontal y vertical para poder ir determinando las demandas máximas en toda la parte que vayamos definiendo dentro de nuestras redes de distribución. Y aquí también introducir otro concepto que plantearé de manera más general, que es que nuestras redes de distribución se pueden desagregar en grandes rasgos en dos vertientes, digamos. Lo que se denomina como áreas urbanas en Damero, que son áreas que, como les comentaba al inicio de las fotos que les mostraba del sistema de distribución, son áreas que están reticuladas, donde los manzanados son regulares. Y podemos ver que se forman, se conforman crías o cuadrículas, podemos decir, que arman las redes de distribución, que es lo que pasa normalmente en los centros urbanos, ¿verdad? Y el resto de la red, que es la parte, digamos, que ya no tiene la misma concentración, sino que son ramales que no forman propiamente retículas, sino que van discurriendo por calles sin derivaciones, atendiendo diferentes usuarios. Una vez hecho la primera etapa, no podemos atendernos de la otra parte, del otro componente del que hablábamos al principio de la presentación en cuanto al tema del estudio del BAN, que es no solo determinar cuántos usuarios son atendidos y sus consumos, sino establecer los valores de las instalaciones óptimas de referencia. Y esto, pues, es una labor, pues, realmente bastante amplia, bastante, pues, dinámica poder establecer cuáles son, digamos, todo lo que componen nuestras redes de distribución. Ya que nuestras redes de distribución, pues, se van componiendo de una serie de materiales y equipos, ¿verdad? Como los que pudimos ver, digamos, en la parte donde estamos presentando todos los componentes principales, postes, cables, transformadores, aisladores, herrajes y demás equipos, digamos, asociados. Y la otra parte, que también es la mano de obra, que se requiere para, pues, tanto establecer, digamos, o construir las redes de distribución como para darles el soporte, ¿verdad? Hay una serie de remuneraciones que también se tienen que reconocer y una serie de máquinas como pueden ser los vehículos de montaje, lo que también se requiere, digamos, tener, aparte de otros costos que también están asociados, digamos, a la estructura de una empresa. Entonces, llámese dentro de estos costos, digamos, dentro de estos otros costos, la parte de los costos de stock, todo el tema de los imprevistos, los estudios de ingeniería, la supervisión que se requería para prestar el debido servicio. Obviamente, digamos, todo esto va convirtiendo, digamos, en una serie de resultados. Ahí tenemos, al final, pues, ya podemos establecer costos horarios de manos de obra, costos de la empresa eficiente, costos horarios de los vehículos, costos de los materiales que van a integrar nuestra red, para poder ir valorizando todas esas instalaciones de la red de distribución. La siguiente etapa que tenemos es, pues, ya hemos establecido una serie de costos eficientes de nuestros componentes. Hemos logrado establecer de que el costo de un poste de 10, 60 metros de clase de 500 nan, es tal, ¿verdad? Que el costo de un transformador autoprotegido de 25 KVA es tal. Pero luego viene el momento, pues, de optimizar la red de la distribuidora, porque como vimos en nuestro modelo, no es contable, sino que busca la comparación con una red eficiente de referencia. Pues, para poder establecer esta red eficiente de referencia, es que los estudios en esta parte, o en esta etapa C de los mismos, vienen en la fase de optimizar la red de la distribuidora para poder establecer, digamos, bajo las condiciones que cada una tenga, porque, pues, cada una de las distribuidoras tiene una determinada densidad de tabla. Definitivamente, pues, las áreas urbanas que, por ejemplo, están asociadas a una ciudad como Quetzaltenango, con una cantidad de población como la que tiene, y con una densidad de los habitantes como la que tiene, es definitivamente, pues, diferente, por ejemplo, a la que se encuentra, digamos, en el área de la autorización de la empresa eléctrica municipal de Joyabá. Es que definitivamente su densidad de carga es diferente porque no tiene, digamos, la misma densidad en cuanto a los usuarios que están ubicados. Existe dentro de nuestro país, que principalmente también tiene entre sus componentes una geografía que es básicamente quebrada, lo que genera, pues, que no sea tan frecuente que haya núcleos urbanos tan grandes, sino que a veces, pues, están relativamente atomizados. De tal manera que a la hora de ir viendo las particularidades de cada una de las densidades de carga, de cada una de las zonas de autorización de las distribuidoras, que definitivamente son diferentes, pues, también, por ejemplo, en el caso tal vez más claro, por ejemplo, en la área de autorización de empresa eléctrica de Guatemala, que tiene una densidad altísima, si la comparamos, por ejemplo, con la distribuida de la ciudad de Occidente, que tiene una densidad, pues, que está justamente en el otro extremo. Una vez se hace, digamos, se conocen, digamos, los precios de los materiales y todos los precios de los componentes de mano de obra y todo, se puede llegar a optimizar esta red de la distribuidora y también, pues, a calcular su valor anual. De tal manera que prácticamente el estudio de costos permite, pues, hacer esta optimización de la tecnología, considerando, pues, las diferentes topologías que tenemos y la tipología que tenemos de todos los diferentes tamaños, calibres y configuraciones, que finalmente, pues, no todas las redes necesitan, por ejemplo, un cable, un 477 o un 400, sino que alguna parte de nuestras redes puede tener que estar eficientemente dentro de los límites de calidad que se necesita operando con un conductor un cero y no necesitar propiamente un tres cero o un cuatro cero, ¿verdad? De tal manera que una vez hecho todo este ejercicio amplio de optimización de la tecnología en función de buscar cuáles son los conductores, estructuras, ayudadores, transformadores, a los cuales se establecen sus precios de referencia óptimos, se hace la optimización de la topología, la optimización de la tipología y se llega finalmente a una configuración de una red. Esta configuración de la red, multiplicada, digamos, por los costos unitarios de la red, van generando un concepto que se denomina valor nuevo de reemplazo, que es el concepto de la empresa de referencia. ¿Cuánto, digamos, costaría a una empresa de referencia tener una operación de distribución como la que se tiene en esta área en particular? Y ese, digamos, es el objetivo de toda esa fase, poder establecer ese valor nuevo de reemplazo de esa red, obviamente. Y luego, ya por medio de un factor de recuperación de capital, ya poderlo traducir en una anualidad del valor nuevo de reemplazo, que es lo que yo tengo que ir, la distribuidora tiene que ir recuperando para poder hacer su operación sustentable económicamente en el tiempo y viable a largo plazo. Que esa es prácticamente una de las esencias del modelo, pues que la operación sea de tal manera que permita, digamos, que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Y ha sido una de las bases que ha permitido, digamos, que nuestro modelo siga funcionando durante 25 años, manteniendo, pues, una alta confianza en el mismo, ¿verdad? Ya viendo, ha visto esas tres etapas, A, proyección de la demanda, B, precios de referencia, C, optimización de la red, tenemos que también llegar necesariamente a algunos otros factores que se necesitan para poder hacer más exacto nuestro cálculo. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no consideramos el hecho de que existen, digamos, dentro de toda nuestra red una serie de pérdidas? Las cuales, a su vez, se dividen en un componente de pérdidas técnicas y un componente de pérdidas no técnicas. Estas pérdidas que son inherentes a los modelos, digamos, tecnológicos que tenemos, tienen que tener una representación dentro de nuestro modelo. Porque, al final, ustedes, como prestadores de un servicio de distribución, al final del mes, dentro del mismo, van a ver que necesariamente alguna parte, digamos, de su producto, que es la energía eléctrica en kilovatios hora, se tiene que consumir como calor en las redes, por efecto, y un, digamos, en las pérdidas que tienen en los cables conductores. Esa es una situación que pasa en cualquier modelo que tengamos. así se haya optimizado este, al nivel que se haya optimizado, nuestras redes, pues, tendrán un nivel de eficiencia de referencia bajo el cual va a tener un nivel de pérdidas que se traducen en unos factores de expansión de pérdidas, los cuales, pues, ahí sí que representan, digamos, cuáles son lo razonable dentro de nuestro modelo suficiente que se pierda, digamos, como parte de nuestra operación. Este componente tiene su implicación luego en establecer, en responder, digamos, ya de una manera más técnica a la pregunta de cuánto somos, de cuánto somos y una cantidad de energía. Esto necesariamente al final se tiene que hacer. el nivel, digamos, de, de, el nivel de energía y potencia que tengo en mi red y sobre el cual tengo que aplicar los factores de pérdidas y distribuir ya todos los costos finales que tengo en mi operación. Gracias. Gracias. Dimos por un momento al ingeniero Barretto. Por favor, permítanos un momento para que él pueda recuperar su conexión. Nítido. Barretto. Les pedimos una disculpa. El ingeniero Barretto tuvo un problema con su conexión de red. Si pudieran esperar un momento vamos a tratar de solucionar el problema. Mi disculpa, tenemos un problemita ahorita ya nos incorporamos nuevamente. no se preocupen Marvin, por aquí estamos. Perfecto, disculpen, ya establecimos aquí el servicio. ya vamos llegando a finalizar, ya nos falta mucho, digamos, es al final, pues como les digo, un modelo bastante amplio y la verdad es un reto técnico cada vez que se aborda digamos estas revisiones y aquí tenemos la parte de lo que es también ya entre las partes finales, ¿verdad? El tema de los costos de explotación que se denomina el OIM digamos más la administración. Esto coincide digamos al tema propiamente de la comercialización digamos todo el tema de la estructura central, la operación y mantenimiento de las redes y digamos dentro de esto pues también se va desglosando digamos una serie de mano de obra, equipos, el software que se necesita digamos para la lectura, la facturación, costos propiamente asociados al personal digamos de estructura de cada una de las organizaciones, sistemas de información, consultoría, seguros, publicidad y otros digamos otros temas ahí que van van correlacionados. Al final pues ya todo esto ya digamos integrado en la parte donde va aglomerando ya todos los costos va armando digamos por medio de una tasa de costo de capital un factor de recuperación de capital va armando digamos por medio de unos costos sanitarios asociados a un nivel de calidad de servicio que se debe mantener un valor de la red eficiente más una serie de expansiones que pueda tener la red una empresa modelo que es la que digamos se tiene que valorizar para tener la administración operación y mantenimiento la cual todos estos componentes se integran en el numerador digamos de esta expresión que es la parte de los costos de distribución y la parte pues que lo que lo divide digamos es pues no es otra que la potencia que se requiere digamos que la vemos de manera anual esto extraído pues ahí de todo el tema del balance de que potencia que se efectúa dentro de todas las etapas digamos de este estudio para poder establecer esta demanda máxima de tal manera pues que ya llegamos al punto donde tenemos tanto para la parte de media tensión como para la parte de baja tensión el hecho de los costos de distribución normalmente pues ya nuestros pliegos se ejemplifica con estas iniciales un CDNT que son los costos de distribución de media tensión un CDNT que son los costos de distribución de baja tensión que integran la parte propiamente de los cargos del valor agregado de distribución de nuestra operación y también un componente también de cargos fijos que está asociado propiamente digamos a la existencia del servicio hacia cada uno de los usuarios que van desde los de baja tensión hasta los de media tensión ¿Cómo se formula ya todo eso? Finalmente pues ya en la parte se materializa propiamente digamos en la parte de unos pliegos tarifarios que es donde donde se refleja digamos por medio de todos los factores de caracterización de la carga que podemos ver reflejados aquí en esta en esta serie de ecuaciones que les muestro por los FCR de BP más los NHU que representan los factores de carga digamos que tenemos para los factores de pérdidas tanto de potencia como de energía más los demás componentes de reconocimiento digamos que están asociados al tema de los cargos tarifarios llegan a plasmarse en los cargos unitarios de energía que son las tarifas que pues finalmente con la parte del ajuste trimestral que va por el tema de generación llega a integrar la tarifa pues que vamos viendo cada uno de los meses trasladado dentro de dentro de los ciclos tarifarios en los que estamos el nuestro modelo pues es es un modelo pues que lo puede ver uno desde un punto de vista que si tiene un cierto nivel de complejidad para su desarrollo sin embargo pues ya ya se tiene una amplia experiencia y una y una y una vasta trayectoria pues que han dado prácticamente 25 años de que el mismo desde que fue implementado hasta fecha actual ante las cuales digamos todo este ciclo de revisiones se ha venido abordando esa es pues la intención de esto de una manera pues muy primigenia y e inicial pues introducirlos al tema de lo que es la regulación propiamente y en este caso una sesión puntual al tema de la parte del estudio de valor agregado distribución que es el que finalmente se va a reflexionar del componente de distribución que todos los usuarios pagan pues pagamos mucho mes a mes por tener nuestro servicio de energía eléctrica pues aquí digamos iría cerrando yo la sesión y estaría pues en la mejor de las disponibilidades de ir tomando nota y pudiendo ver si podemos responder cualquier planteamiento o comentario que ustedes tengan al respecto de lo que de esta manera pues bastante básica abordamos en esta sesión gracias al ingeniero Marvin Barreto por su presentación le comento que no hemos recibido ninguna pregunta tanto en el chat de Zoom como de YouTube solamente una solicitud de que se pueda compartir la presentación por lo que se le ha pedido a la persona que me envíe un correo electrónico para dar seguimiento si alguien tuviera alguna pregunta los invito a que puedan colocarla en el chat y de esa forma se la voy a trasladar al ingeniero Barreto para que nos dé respuesta muy bien ingeniero Barreto le pediría que deje de compartir pantalla por favor bueno en vista de que no tenemos preguntas queremos agradecer su participación a este esta sesión inicial son todos cordialmente invitados a continuar participando en las sesiones del seminario de actualización de información para distribuidoras de energía eléctrica las sesiones van a ser los días viernes a partir de las 2 de la tarde pueden conectarse en el link de Zoom que se les hizo llegar por correo electrónico o a la plataforma digital de YouTube para conocer ya sea las grabaciones o las transmisiones en vivo que vamos a estar haciendo estamos a las órdenes para cualquier duda o consulta es un gusto poder reunirnos con ustedes les deseo una buena tarde y un buen fin de semana ingeniero si usted quiere despedirse está abierto el micrófono muchas gracias Benzi muchas gracias a todos gracias por su atención infinitamente agradecido pues como desde el inicio abordaba la ingeniera Peláez cuando presentaba este seminario pues nuestra intención es presentar y divulgar al mayor nivel todo el modelo regulatorio y pues una de nuestras máximas es la transparencia en cualquiera y todos de nuestros procesos muy agradecido por su por su tiempo y pues esperamos verlos en una siguiente sesión gracias que tengan buena tarde adiós muchas gracias por la participación tengan feliz tarde a todos empresa eléctrica municipal de canapa muy buena tarde gracias a todos un saludo a todos para la participación Gracias.